Hola, ¿qué tal? Yo soy Nia Índigo. Yo soy Seferino. Venimos acá desde Colombia, Lima, Perú, para compartir con las compañeras y compañeros de Nosotras Estamos en la Calle, una actividad de transformación social y de resistencia cultural. Gracias a todas las universidades y proyectos que abren las puertas para el HIPPA, venimos representando desde Colombia, Cali, el HIPPA y la cultura que se mueve, desde nuestra ancestralidad y los caminos que se unen por todos los que comparten la cultura. Gracias. Popayán representa HIPPA.